Comenzamos esta emisión de Telepacífico Noticias con los enfrentamientos que se registran a esta hora en zona rural de Jamundí. El reporte preliminar es de tres soldados heridos tras un ataque con explosivos tipo tatucos por parte de grupos de disidencias contra dos pelotones. Esto podría ser represalia según las autoridades por la operación de profundidad en el territorio y los centros poblados de la zona rural de este municipio que empezó la semana pasada. Por ahora las autoridades avanzan en la zona para seguir con las labores de control y presencia.